Hola tribu, ¿qué pasa? ¿Cómo andáis? Bueno, nosotros por aquí seguimos en el día a día están volviendo las cosas un poco a la normalidad y que se entienda, o sea, al final hoy por ejemplo ha vuelto el internet a casa pero aquí queda no os imagináis lo que queda aquí hay calles aún llenas de fango por zonas muchas reparaciones una historia de no acabar una historia de no acabar, pero bueno ahora que ha vuelto el internet y dentro de de toda esta situación, de esta ansiedad, de este aún ciertas situaciones no saber cómo solucionar, porque por ejemplo yo ahora mismo no puedo reincorporarme al trabajo, no sé si lo haré más pronto que tarde, pero de momento es lo que hay, digo pues oye ya que he estado desconectado, al menos pues comentar un poquito ciertas cosas que han ido saliendo estos días, que he estado muy desconectado y en este vídeo vamos a reaccionar a los diferentes trailers de Marvel que ha habido durante estos días no me equivoco, temporada 3 de What If nuevo trailer de Thunderbolts y nuevo trailer de Capitán América Brave New World los voy a aglomerar, ¿vale? los voy a aglomerar todos aquí en este vídeo además de esto, luego también subiré otro vídeo en el que reaccionaré al trailer nuevo de Mufasa El Rey León y el trailer de Misión Imposible la última película de Tom Cruise de Misión Imposible y otro vídeo donde comentaré también compactado lo que ha sido el final de Agatha Ola Long que ya he podido verlo y el final de El Pingüino que también he podido verlo así que nada, vamos a ver esos tres trailers que hemos tenido de dos películas y una serie de animación de Marvel Studios perdonadme si no estoy a lo mejor en mi pico de emoción viendo las cosas no he visto nada, os lo creáis o no, no he visto nada porque hasta ahora el internet que tenía era en un punto determinado de la casa y para entrar y salir Whatsapps que no podía ni descargar ni vídeos ni imágenes me he tirado días con el mismo taglist o las mismas publicaciones que me salían tanto en Instagram como en Twitter y lo que yo no sé es, de milagro según en qué puntos a lo mejor me iba moviendo por el pueblo pues sí que podían publicarse ciertas cosas que yo había compartido y a lo mejor ya os digo no en el momento que lo hacía desde mi casa por poneros un ejemplo pero bueno a pesar de esta situación y a pesar de que no estemos en el pico de emoción, de alegría, de cosas vamos a verlo vamos a ver qué nos han dejado y oye, con ganas como siempre porque al final esto para mí no deja de ser una alegría no deja de ser un hobby algo que me proporciona felicidad y quiero grabarme y ver esos tres trailers así que bienvenidos a la tribu de Wakanda bienvenidos a vuestra casa como siempre y vamos a por ello vamos a empezar por What If por el trailer de What If luego veremos el de Thunderbolts y luego ya el de Capitán América 4 yo de What If simplemente tengo que decir que es una serie que pues me ha gustado mucho desde el principio todo el tema de mezclar las historias ¿no? con este ¿qué pasaría? si... vamos al lío reaccionamos al trailer de What If temporada 3 y última en 3, 2, 1 vamos que empecemos ¿lista para una aventura? siempre si, no sé quién es wow visión blanca hostia Valkiria Juego al pato ah y esta es la amiga de Jane Foster Don Mamu si se acaba torciendo el mundo se quedará indefenso tío, ese quién es tío parecía Green Lantern puede que sea la última acabemos de una vez toca darles caña Mónica Rambo Rey Guardian a los Diez Anillos ojo, eh ojo ese Sanchi ¿no? o sea, aquí para introducir un poco Thunderbolts ¿no? Wakanda está por ahí John Duhul hostia, pero mucha imagen ¿eh? tu historia llega a su fin hostia, soy un celestial la única respuesta a ciertos misterios es ¿qué pasaría si...? esto mola mucho y a mí me encanta este serie quizás va siendo hora de pedir refuerzos Thor yo soy tormenta hostia 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 esperad un momento esperad un momento voy a tirarlo para atrás voy a si esto hostia, esto no me lo he visto venir es que os prometo que que llevo días que no veo nada ni siquiera ningún tipo de de publicación de de no sé ni de imágenes o sea hostia, esto no me lo he visto venir yo ¿eh? esperad que lo vuelvo a poner yo pensando en que era Thor ¿sabes? quizás va siendo hora de pedir refuerzos yo soy tormenta hostia, tío qué guapo con el me ha dejado flipado de verdad que no me lo esperaba ha estado muy guapo y ojalá aparezcan más X-Men ojalá lo mezclen con la animación de X-Men 97 sería un puntazo y por lo demás ya os digo muchas imágenes muchos personajes en teoría vamos a tener personajes del UCM que no hemos visto todavía en esta serie de What If y algunos que ya pues tenemos más que conocidos en el UCM y nos van a dar esas historias alternativas que yo insisto a mí personalmente desde el principio desde el día 1 me ha gustado mucho yo disfruté muchísimo de la temporada 1 de la temporada 2 también disfruté mucho, mucho, mucho me parece uno de los productos más redondos de Marvel y más interesantes por lo que nos puedan contar por la variedad por lo que se puede jugar con la animación y las historias que nos pueden contar por lo tanto yo estoy muy dentro de esta temporada 3 y final de What If que yo creo que nos va a dar un final más que emocionante porque Vengadores Reunidos hemos visto por ahí en Celestial estaba pensándolo ahora cuando he dicho Green Lantern y he visto ese Celestial creo que hace tiempo leí que los Eternals aparecerían también en este What If no sé si ese sería alguno de los Eternals como Icarus creo que se llamaba creo recordar que sí ahora mismo no me acuerdo perdonadme pero oye que muy guay venga va vamos a por el siguiente en este caso Thunderbolts una peli que pues a mí me ganó mucho 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 más de lo que en un principio podría tenerle ganas a esta peli con el trailer que vimos pero bueno en cualquier caso ya vimos en el primer trailer que era una mezcla muy interesante de estos personajes así que vamos a ver que nos encontramos en este nuevo avance 3, 2, 1 vamos es que no me gustan estos avances siempre lo diré es enorme ¿alguna vez has pasado por Oklahoma? es muy monótono avanzarte del mismo trailer se está acercando un convoy a toda leche carcelera vamos corre preciosa ya estoy viendo casi 4 minutos ¿puedes usarle más? vale tranquilos tranquilos activando medidas defensivas esto lo van a utilizar para eso va aquí muchas escenas están escenando muchos están enseñando esta escena por eso será tan largo ¿no? el trailer brutal va aquí ¿qué haces, chaval? pinta mal ¡eh! esto ¿a qué impresiona pensar en la cantidad de batallas épicas que ha habido en este mismo lugar? confirmado no fue nada barato pero tiene buenas vistas confirmado torre de los vengadores soy superadora que te den Valentina misión oh no espera misión cumplida están presentando a todos los personajes ¿qué? todos hemos hecho cosas malas ¿por qué? operaciones encubiertas asesinatos por engargo hostia Tasmaster traducido como supervisor de la sala roja a saber cuánta sangra has derramado tiene gracia viniendo de un Capitán América de Mercadillo que sepas que fui Capitán América oficialmente así que sí durante dos segundos como asca ve Sentry ¿quién eres tú? muchas cosas ya las vimos o sea vamos sin rumbo sin un propósito no se puede huir del pasado pues haz algo para remediarlo joder compadre o vives con ello básicamente ¿los va a bautizar este? ¿los guardia? menos mal el nombre mola y lo del asterisco tío es que a ver me sorprendía que era un avance muy muy largo ahora entiendo por qué para empezar nos enseñan una escena de la película bastante extensa que sí que es verdad que habrá cortes y no estará montada como toca y tal pero te muestran mucho lo cual pues cositas que ya comentamos en realidad al parecer Bucky pues al principio parece ser que irá en busca de algunos de estos miembros de los Thunderbolts para reunirlos para Valentina entiendo por lo demás sí escenas de acción una dinámica muy guapa entre los personajes o sea realmente este trailer no enseña nada nada novedoso ni nada que te diga wow ¿sabes? sí que como sí que consiguió el primero y sí que conseguía pues sorprenderte más ¿no? en este caso mola el trailer mucha acción creo que va a haber mucha acción muy guapa y muy dinámica pues con Ghost con Taskmaster y no Supervisor perdonad pues con Yelena obviamente con Bucky con todos los personajes y la serie de habilidades ¿no? que en este caso tienen estos personajes también el humor ¿no? el humor por ejemplo Red Guardian estaba claro más que claro pero aún más claro con algunas cosas que hemos visto aquí de que va a ser ese alivio cómico constantemente de la película un poco en el ambiente del trailer y todo lo que te genera pues eso el hecho de ver cómo estos dos personajes que como dicen en el trailer van sin rumbo sin un propósito pues consiguen uno veremos a ver contra qué amenaza porque aquí sigue sin rebelarse veremos a ver cómo acaban pero la relación entre ellos está claro que va a ser interesante y les llevará a ese punto donde pues serán esos héroes encubiertos ¿no? guay ya os digo muy extenso cosas poco novedosas dentro de lo que cabe pero con ganas con ganas porque otra cosa no pero los personajes que han reunido aquí prometen darnos mucho juego y hacernos pasar un buen rato sobre todo y vamos a por el último en este caso el nuevo trailer segundo trailer de Capitán América Brave New World yo personalmente a esta peli le tengo muchas ganas le pueden dar los palos que quieran al Capi de Sam Wilson ya lo dije las comparaciones contra Steve Rogers o sea con Steve Rogers perdón siempre van a ser odiosas esto es un nuevo Capitán América esto es un nuevo enfoque del personaje y de la historia del símbolo de Capitán América como ya se hizo en los cómics por lo tanto ya me gustó mucho el primer trailer muy rollo Winter Soldier muy de thriller de misterio sí, eso ¿no? thriller político con acción guapa he de decir he de decir ya me lo esperaba obviamente incluso antes de de todo lo que ha pasado últimamente aquí en Valencia y cuando ya vimos el primer trailer que de cara al segundo trailer tendríamos un primer vistazo a Red Bull no lo he visto aún no he visto más allá de lo que se filtró en su día y tal no he visto nada de este trailer porque estos días había cosas que sí que a lo mejor me aparecían pero no me cargaban la imagen o directamente se me veía como borroso y se veía una figura roja con lo cual yo sabía que era Red Bull además de que me lo han confirmado de que sí de que sale Red Bull en este trailer por lo tanto tengo muchas ganas de ver obviamente como todo el mundo a ese Hulk rojo de Harrison Ford ver esa cara de Harrison Ford como un personaje de este estilo así que vamos a darle vamos a darle lo vemos en 3 2 1 vamos has preguntado por mí aquí estoy hostia ¿quieres ayudarme? ¿no recuerdas nada en absoluto? hay Saya que manipulado atacará hostia que guapa y que diferente la edición del trailer con esa línea separando rollo viñetas el casco es el traje que ya vimos hostia que guay esto tío esto no pinta nada bien Capitán América alguna vez se pregunta ¿quién engaña? este es el líder han puesto lo mismo que en el primer trailer es el líder que guapo que guapo tío alguien ha estado moviendo todos los hilos queda detenido no quiero ninguna variable que no pueda controlar el Capitán América pillado mira mira le gusta disfrazarse y ejecutar acidas las órdenes del estado no diga que no se lo anda a ti y si es una trampa tú no sabes lo que es esto ojo ahí 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 hostia tío que guapo tío que guay me buscabas pues vena por mí buah tío brutal como se ve que guapo tiro hostia que guapo tío creo que el orden lo he elegido muy bien creo que el orden lo he elegido muy bien porque esto lo tenía que dejar para lo último brutal brutal el aspecto de Red Hulk de Harrison Ford con razón me decía algún que otro compi que iba a flipar me ha encantado y ya lo he dicho durante la reacción porque no he podido evitarlo el montaje del tráiler o sea ya se viene el primer tráiler pero se nota que esta película quieren darle otro rollo vale ya no vamos a centrarnos en el rollo más terrenal de thriller político con acción con sino de de ambiente incluso vale porque joder como han ido haciendo esas transiciones con esas líneas que iban apareciendo donde separaban escenas donde de un momento te cambiaban a otro me ha gustado mucho en el momento que está el presidente Ross reunido y de repente la sala vacía y luego la mitad de cara de Ross la mitad de cara de Cappy de Sam Wilson o sea y así diferentes transiciones que han hecho con el sonido con las escenas que joder está muy guapo el tráiler está muy muy guapo y es algo muy diferente a lo que normalmente vemos del típico tráiler de Marvel Studios como hemos visto de Thunderbolt sin ir más lejos en cualquier caso guapísimo Redhull brutal o sea tiene una pinta que te cagas yo sigo defendiendo a este Capitán América ahora quien pueda pensar oye ¿qué va a hacer este Capitán América que no tiene ningún tipo de suero supersoldado ni nada contra Hull calma calma porque no sabemos hemos visto que lleva algo que no lleva Steve Rogers que es ese traje con las alas ha podido partir un coche o sea calma porque de alguna manera lógica dentro de ser este universo ficticio de superhéroes lo harán para que pueda tener sentido ¿vale? no creo que se trate simplemente de un uno contra uno de Sam contra Ross porque entonces sí que es verdad que tendría poco sentido a pesar del traje hecho por Wakanda las alas y todo lo que tú quieras y el escudo ¿vale? yo quiero pensar que quizás haya alguna sorpresa reservada para el final tipo que tendría mucho sentido y además sería un momentazo y que lo guardaran hasta el final viendo la misma película por ejemplo que aparezca Bruce Banner Hull enfrentándose a este tío al Hull Rojo eso sería creo que a expensas de lo que podamos ver en un futuro y el camino que coja el UCM y el universo Marvel con la Secret Wars e incluso con un actor como Harrison Ford que no sabemos cuántas veces más va a interpretar a este personaje por edad y por todo creo que es momento de que veamos ese enfrentamiento de Hull Verde contra Hull Rojo o sea por lo tanto esperemos porque el Capi tendrá su función tendrá su misión tendrá su papel momentos de acción guapos nos va a regalar con el traje con volando lo hemos visto peleando manejando ya el escudo que para eso estuvo entrenando contra Hull Rojo también lo hemos visto partiendo ese coche y tendremos algún momento guapo pero calma calma porque yo insisto luego ya hablaremos cuando veamos la peli y lo diré acordándome de esta reacción pero no creo que sea un uno contra uno porque cuesta de creer y nada más gente cortamos aquí han sido tres reacciones no quiero que quede mucho mucho más largo de lo que ya será el vídeo así que nada ya sabéis todo lo que ayuda a estos vídeos like, suscribiros todas esas cosas y gracias por verlo espero que os haya gustado aunque sea pues tarde ya lo que vienen siendo estas reacciones nos vemos en el siguiente vídeo que voy a preparar ahora también ya está ese momento nunca lo olvidéis recordad que Wakanda forever ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!